Pero vamos a ver las infamias que nos inventa Claudio X. González. Mejor que se dedique a levantar a su candidata que un perro atropellado junta más personas que esa señora. Vamos a escuchar, vamos a escuchar que dice. Los youtubers de la red Brolan desinformando, que desinforman, se apuntan para ser diputados de Morena. Los youtubers Juncán Solano y Dani Santoyo, identificados por hacer desinformación a favor del presidente, quieren ser diputados de Morena. Eso me ponen, uy, uy, miren cómo estoy temblando. Yo no soy de ninguna red. Yo soy de la red del pueblo y yo creo firmemente que las cosas pueden cambiar y que sí se puede acabar con la mafia del poder. Pero vamos a seguir leyendo, vamos, vamos, a ver. No, 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 nos dieron con todo, pero ahí les va la nuestra, que no nos quedamos callados. Parte de la red integrada por los youtubers Juncán Solano y Dani Santoyo, quienes utilizan la desinformación para promover al presidente Andrés Manuel López Obrador, buscan ser diputados de Morena para 2024. En el caso de Juncán Solano se registró como precandidata al Congreso Federal, eso es lo que les asusta. Y Daniel Santoyo como precandidato al Congreso Local de Aguas Calientes. Ambos youtubers informaron sus aspiraciones a través de las benditas redes sociales. La conductora del charro político y el conductor del poder del pueblo son parte de una red integrada por al menos 23 canales de YouTube, vinculados a una agencia de marketing de influencers que difunden de información sistemática desinformando la política a favor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con dichos falsos en contra de Xochitl Galvez, para que vean, organismos autónomos y periodistas que son críticos como el sabueso de animal político que los atacamos, que los voy a andar atacando, ellos mismos han de tener su conciencia intranquila. Ahora tenemos que en el caso de Juncán ya participa en spots donde la determinan como precandidata a diputada federal del Distrito 7 del municipio de Tonalá. Vamos a escuchar, vamos a ver. Yo publiqué este video, mire, vamos a verlo a continuación. La manera donde es claro, a ver, ¿cuál es el mensaje? Ya logramos una revolución de las conciencias. Hoy que nos está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, echarle todos los kilos para lograr el plan C. ¿Qué es el plan C? La mayoría en las cámaras, ganárnosla a través de los votos, de la participación, esta transformación. Eso es el plan C, ganar a la buena con democracia, eso es el plan C para que, bueno, la gente se sienta bien representada y se puedan llevar a cabo reformas como la del Poder Judicial, como la de la electricidad, como la Guardia Nacional, como también el tema del litio que es importante, entre otros temas que no podemos dejar atrás para que realmente se transforme nuestro país y eso es lo que les molesta. Vamos a ver, vamos a escuchar y dice así. El amanecer de la transformación llegó a Tonalá y nadie lo para. Miles de jaliscienses nos dimos cuenta que solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Logramos la coalición más grande de la historia. Hoy tenemos la oportunidad de que el sol salga para todo el estado de Jalisco. Hagamos posible el plan C para todo nuestro país, para que nadie le ponga freno a las necesidades de México para un mejor futuro. Es momento de defender los programas sociales que han beneficiado a millones de mexicanos. Y nunca más permitamos que un corrupto vestido de ciudadano venga a hacer negocios con las necesidades del pueblo. Ni un paso atrás ni a la derecha. Defendamos con todo lo que hemos ganado. Juncal Solano, aspirante a precandidata al Congreso Federal. Pues bueno, ahí está. Esto les molestó. Qué bueno. Les hemos estado informando a través de las benditas redes sociales que el proyecto de este segundo piso de la Cuarta Transformación es claro. Lograr el plan C que nos pide el presidente y yo, la doctora Claudia Sheinbaum, que es la mayoría en las cámaras para las reformas que necesitamos para seguir consolidando este proyecto. Y además de esto, bueno, pues aquí don Claudio dijo que sobre su cadáver voy a poder participar. Que ya el tribunal está preparando una denuncia en mi contra. Así que aquí dejamos un precedente y que voy a tener que pagar, según él, una multa de 14 mil pesos por decir las verdades en redes sociales y que me van a poner, según esto, en una lista para no poder... Bueno, ya me andan bloqueando. Eso sí se los digo. Hay que estar bien unidos en redes sociales. Hoy más que nunca hay que apoyarnos. Porque, bueno, pues van a querer tumbar, pues, los perfiles más echados para adelante. Pues, que no les da miedo enfrentarse a la mafia del poder. Y que saben que uno es honesto, trabajador. Y yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Para andar en esto hay que tener la lengua corta. Y la lengua larga, perdón, y la cola corta. Si no, pues vean a Xochitl Galvez. Lo primero, ese es lema. El que se lleva se aguanta. Y cómo se les ocurre participar con semejante coletazos que la señora suelta. Porque, bueno, pues hay hasta paventar para arriba de tanto delito, de tanto acto de corrupción. Pero no, no somos iguales. Así que, Claudio, búscale, ráscale, hazle como quieras. Pero el proyecto de la Cuadra Transformación, el movimiento que hemos iniciado en el charro político, va porque va. También recordar que, bueno, pues estamos todavía en un proceso de encuestas. Entonces, seguimos avanzando. Pero ya, ya quieren aquí la gente ya, este, pues ya ponernos trabas. Y que nos van a mandar a los magistrados y que al tribunal. Somos gente íntegra, somos gente honesta. Estoy tranquila con mi conciencia y seguiremos avanzando. Y siguiendo con el tema, pues bueno, aquí les contesté. Hoy Pájaro Político nos dedicó otro chayote patrocinado por el MacPriam. A los youtubers recurren a la nota vieja, falsa y reciclada. Échenle cinco pesitos de creatividad. La única red a la que pertenecemos es al pueblo de México. Y al que le pique, que se rasque, ¿no? Ahí está claro, más claro que el agua no puede estar. Y vamos a consolidar el plan C desde la cuna de López Obradorismo de la zona metropolitana de la Perla Tapatía. Que es el grandioso municipio de Tonalá. Que fue el primer municipio en decidir transformarse y mandar a la atiznada Movimiento Ciudadano. Y a través de ahí, cuna de López Obradoristas, comenzaremos la transformación de todo el Estado, me canso ganso, convenciendo, poniendo el ejemplo y trabajando de la mano de los tonaltecas para que Jalisco se pinte de guinda. Y logremos acabar con las pesadillas, los males y las problemáticas que han traído con sí el narcoestado del señor mafioso pelón de Enrique Alfaro. Las cosas como son, no hay que maquillar nada y también, bueno, pues les mandamos un mensaje. Vamos a escuchar. Amigos, vamos muy bien. Ya empezó la prensa carroñera, atacarnos. Pero ¿saben qué? Entre más nos golpean, más dignos nos sentimos de ser parte de este movimiento porque es señal de que vamos muy, muy bien trabajando siempre de la mano de la gente. Y lo vuelvo a decir, para andar en esto hay que tener la lengua larga y la cola corta. Así que, animal político, universal, reforma, échenle más ganas porque no van a encontrar nada más que pura gente honesta que tiene como ejemplo al presidente Andrés Manuel López Obrador. No mentir, no robar y no traicionar. ¿Qué les molesta? Que, bueno, no pertenecemos a una cúpula política, que no somos, no tenemos un papá diputado o político y que estamos haciendo historia, que somos del pueblo. Que estamos con la gente y que estamos marcando un precedente. Amigos, vamos muy bien. Ya empezó la prensa. Pues ahí está, ¿eh? No les tenemos miedo. Yo soy como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y también, bueno, pues agradecerles porque, bueno, ha habido un trato increíble por parte de la gente. El pueblo está entusiasmado. Creen el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reconocimiento también a las policías municipales de Tonalá que se acercaron, nos dijeron que están para sumar, que también creen y tienen ese sueño de que se pueda transformar el estado que están con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso es muy bonito porque, bueno, en un estado como Jalisco, el ver policías municipales que, bueno, deciden decirle no a los emesistas y sumarse al presidente vale mucho, vale oro. Y, bueno, que también nos cuidan y nos protegen en las calles para seguir difundiendo la cuatransformación en Tonalá, que, bueno, actualmente es una administración morenista. Familia, yo soy Juncán Solano para el Charro Político. No olviden compartir este video atentos porque ya nos quieren tumbar. Miren cuánto miedo tienen. Mejor dedíquense a levantar a su candidata que cada día se les cae 20 puntos. Yo soy Juncán Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.